Extrañame, aunque maldigas, mi cariño Extrañame, aunque no entiendas, mi destino Porque me vas a querer, por siempre y para siempre No me podrás olvidar, me tienes que adorar, eternamente Extrañame, cuando te ofrezcan una copa Extrañame, cuando te besen en la boca Cuando te digan como yo, las cosas más bonitas de la vida Cuando te sientas muy feliz, con ansias de vivir Extrañame 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 Cuando te ofrezcan una copa Extrañame, cuando te besen en la boca Cuando te digan como yo, las cosas más bonitas de la vida Cuando te sientas muy feliz, con ansias de vivir Extrañame Extrañame Por tu amor, que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan una copa Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente en borrachiar Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente Orgullosamente dile que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy, para de hoy, para de hoy en lo adelante Ya el amor no me interesa Contaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Para de hoy, para de hoy en lo adelante Y el amor no me interesa Y el amor no me interesa Contaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor